Hola amigos, somos estudiantes de la selecta clase de gestión de la calidad y hablaremos un poco de uno de los padres de la calidad, Henishi Taguchi. En esta presentación hablaremos de quién es Taguchi, sus aportes y daremos un breve ejemplo del método Taguchi. ¿Quién es Taguchi? El 1 de enero de 1924 nace en Japón Henishi Taguchi, graduándose en la Escuela Técnica de la Universidad de Kiryu en la carrera de Ingeniería Textil. Más tarde recibió el doctorado en la Universidad de Kyushu en 1962. Taguchi ejerció varios trabajos, entre ellos figura el realizado en el Departamento Astronómico del Instituto de Navegación del entonces Imperio Japonés. Posteriormente trabaja en el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, su principal etapa profesional ha sido dentro del Laboratorio de Comunicación Eléctrica de la compañía telefónica Nippon. Posterior a esto, fue profesor para la Universidad Aoyama Gaukin de Tokio y consultor para empresas tan importantes como Toyota Motors y Fuji Films. Perteneció a diversas asociaciones, entre ellas se destacan la Asociación Japonesa del Control de la Calidad, la Asociación Japonesa de Ingeniería Industrial y la Asociación Japonesa de Estadísticas Aplicadas. Entre sus publicaciones destacan la Introducción a la Ingeniería de Calidad, el Sistema de Diseño Experimental, la Ingeniería Robusta y el Sistema Mahalanobis Taguchi. Taguchi obtuvo reconocimientos tales como la medalla William Rothwell por el Instituto Internacional de Tecnologías en 1986. En 1989 le es concedida la medalla con magna púrpura al avance tecnológico y económico por el emperador Akihito. El premio Deming en cuatro ocasiones por sus aportaciones sobre calidad. También ha sido ampliamente reconocido como líder del movimiento de la calidad industrial en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los aportes de Taguchi? Luego de la Segunda Guerra Mundial, los fabricantes japoneses tuvieron que luchar para sobrevivir con recursos muy limitados. De no haber sido por las mejoras de Taguchi, el país quizás no hubiera alcanzado el éxito que logró más tarde. Taguchi revolucionó el proceso de producción en Japón a través del ahorro de costos y su relación con la calidad. Él entendió, como muchos otros ingenieros, que todo el proceso de producción era afectado por influencias externas. Sin embargo, se dio cuenta de que si podía identificar este ruido, a través de métodos tendría grandes efectos sobre la variabilidad de la calidad de los productos. Taguchi llegó a la conclusión de que todo desperdicio, reproceso o falta de calidad tiene un costo para la sociedad. También tuvo dos conceptos fundamentales siempre en mente, productos atractivos al cliente y mejores que los de la competencia. Mejora continua y la función de pérdida, una de sus principales contribuciones a la mejora de la calidad. Una ecuación que cuantificaba el descenso del valor percibido por el cliente a medida que caía la calidad del producto. Fue la primera persona que igualó la calidad con costos. La calidad se debe definir en forma monetaria por medio de la función de pérdida, donde a mayor variación de una especificación con respecto al valor nominal, mayor es la pérdida monetaria transferida al consumidor. La contribución más importante del doctor Taguchi ha sido la aplicación de la estadística y la ingeniería para la reducción de costos y mejora de la calidad en el diseño de productos y los procesos de fabricación. En sus métodos emplean la experimentación a pequeña escala con la finalidad de reducir la variación y descubrir diseños robustos y baratos para la fabricación en serie. Las aplicaciones más avanzadas de los métodos Taguchi permiten desarrollar tecnología flexible para el diseño y fabricación de familias de productos de alta calidad, reduciendo los tiempos de investigación, desarrollo y entrega del diseño. Uno de los aspectos de la metodología de Taguchi es la función de pérdida, la cual enuncia que hay un incremento de pérdida, la cual es una función de la desviación o variabilidad de un punto ideal o meta de cualquier parámetro diseñado. La función de pérdida se enuncia como sigue, donde L es la función de pérdida, K la constante, Y un valor nominal o ideal y M un valor observado. Ejemplo del método Taguchi. Una compañía dedicada a fabricar balastras garantizan una vida útil de 60 meses, a un costo de un dólar cada una, pero en promedio estas tienen una vida útil de 56 meses. Entonces tenemos un valor ideal de 60 meses, un valor observado de 56 meses. Se determina una constante K y se procede al cálculo, el cual arroja 192 dólares de pérdida por haber disminuido la calidad. A pesar de que diseñadores y catedráticos han argumentado que los métodos de Taguchi no siempre proveerán las mejores soluciones, esta técnica no es solo una aplicación estadística en el diseño de experimentos. Sus métodos incluyen la integración de la estadística conjuntamente con la ingeniería de proceso. Además, es una técnica aplicable a cualquier proceso que de manera sencilla nos muestra el grado y costo de pérdida que un producto o servicio puede perder por alguna falla de calidad en el proceso. Es por esto que es uno de los grandes logros de la ingeniería del siglo XX. Este trabajo fue realizado por Rodolfo Barbera y José Piñero, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Carabobo, Cátedra Gestión de la Calidad, Profesor Agustín Mejías. Gracias por su atención.